¡Oh no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La ley, de la ley, de ley la mente La ley, la ley, de la ley, de ley la mente La ley, el juego empezó hace rato Y tú sigues la partida No mueves bien tus piezas, de tus cartas No te beneficias Tus dados no caen en el sentido correcto Corriendo a tus peones eres un directo No piensas la jugada, no ganas tu juego De ley, de la mente caíste en mi juego La ley, de la ley, de ley la mente La ley, la ley, de la ley, de ley la mente La ley, ya no te quedan muchas fichas Te he quitado varias vidas Te he quitado varias vidas Armas de mal, de principio tu estrategia Ahora del triunfo solo te alejas Tus dados no caen en el sentido correcto Corriendo a tus peones eres un directo No piensas la jugada, no ganas tu juego De ley, de la mente caíste en mi juego Tus dados no caen en el sentido correcto Corriendo a tus peones eres un directo No piensas la jugada, no ganas tu juego De ley, de la mente caíste en mi juego La ley, de la ley, de ley la mente La ley Con la tecnología, se están vigilando La neopolicía, ha durmado el mando No te diste cuenta, pero ya fuiste enregistrado Como sospechoso, en su banco de datos Te hicieron adicto a estar conectado Voluntariamente, eres controlado Una luz que corrompe tu mente La neopolicía en la pantalla Sabe lo que existe, maneja lo que piensas Si los cuestionas, pierde la cabeza La neopolicía Sin estar proyectiles Subiendo los cerebros De miles de civiles De miles de civiles Ir a los bebés Con el celular Nuevos vigilantes Para maestrar Ya no puedo hablar En la realidad En la realidad Solo me define En la realidad Solo me define En la realidad Solo me define Mi virtualidad La neopolicía La neopolicía Sin usar proyectiles Sobre de los cerebros De miles de civiles ¡Libérate! 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 ¡De la neopolicía! ¡Libérate! 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 ¡Libérate!